En Manhattan Green Restaurant se realizó el lanzamiento de la canción Yo Si, interpretada por Carlitos Trangay y Master Si. Contó con la participación de cantantes locales que fueron la antesala del lanzamiento de la canción principal de la noche. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, ¿cómo estás tú? Has cantado para bandas y también has tenido una. Háblame de eso. Bueno, desde los 17 años estoy cantando como solista. Los géneros que he interpretado han sido baladas, han sido merengue, salsa, cumbia. Y la música siempre ha sido mi pasión, pero siempre lo he tomado como un hobby. Como me dijiste, ¿tu papá decían universidad? Mi papá me decían, tienes que terminar esa universidad, olvídate de la música, olvídate de esto. Pero siempre me les escapaba para ir a cantar los viernes, los sábados y los domingos. No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hiciera llorar. Más que intento arrancarte del infierno, puedo. Sé que rayos pasan conmigo, igual. El joven cantante Sebastián Castillo, más conocido como Master C, desde pequeño le gustaba la música. Desde bebé, mi papá, él vio que yo no quería ver cartoons o jugar con juguetes. Que yo veía el canal de música y yo jugaba con juguetes de instrumentos. Empezó a tocar el piano a la edad de cinco años. Mi papá me puso en clases y yo toqué hasta que tenía diez años, yo tenía clases. Y después de eso, yo me brinteré por un rato y empecé a tocar la guitarra y también la batería y todo. Porque tengo una banda que yo toco la batería. ¿Tu banda es de rock? Sí, rock en inglés. ¿Por qué ahora estás incursionando en español? Por tener más fans, para también ir a diferentes partes del mundo donde son los hispanos. Yo soy hispano de Guatemala y mi familia siempre me dijo, haga algo en español para que la familia en Guatemala pueda entender. Y yo lo hice con Trangay. Calitos Trangay, encargado de poner la diversión y apoyar los talentos en Manhattan Grill Restaurant, fue el que escribió la canción Yo Sé. Tenemos la sorpresa de la noche, el primer tema de un servidor junto con Master C, que lo vamos a estar hoy lanzando. Bueno, fue lanzado el primero de diciembre y llevamos más de ocho mil plays en SoundCloud. Y esta noche acá en Manhattan Grill, su segunda casa musical, donde yo también trabajo. Vamos a estar llevando a ustedes en primicia el tema en vivo junto con Master C, que bueno, ya estuvo en cámaras. Esperando que sea el agrado de todos ustedes, pero antes que nada, pues yo no me podría olvidar de muchos cantantes que me siguen en lo que es el entretenimiento de Carlito Entertainment. Junto con KS Productions, pues decidimos llevar este evento donde vamos a tomar en cuenta a muchos de ellos. ¿Dónde se pueden ubicar? Estamos en la 1711 de Manhattan Avenue, en Union City. Esperamos, estamos de lunes a domingo con todos los entretenimientos. ¡Suscríbete! de tu manera de fiel, de tu forma de ser, yo soy una mujer. Ya, alasco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!